Cariño soy señores, lindo chapacuy cantor De Andes lindu, de Andes lindu, de Andes lindu de ahí soy yo Un jude de andes lindu de ahí soy yo Un jude de andes lindu de ahí soy yo ¡Gracias! 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 Muy hermosa, preciosa, muy linda, me ha gustado lo que entraron con el violín, la danza, lo que tocaron todos los niños, muy lindo la verdad. Ha sido muy bonito, que viva Tarija. Muy interesante para estas fiestas del 15 de abril, del bicentenario. Tenemos realmente mucho talento, nuestras costumbres son maravillosas de Tarija y bueno, es lindo, ¿no? Que se hayan realizado. ¡Gracias!